Algunos Que bla, 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 que la rumba es larga Que bla, 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 que no somos niños Que bla, 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 que no tiren tanto Que bla, 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 que se corta el hilo El lobo viste piel de cordero Pero la marca está en el orillo Los espejitos están gastados Y ya no sirven para estos indios Que bla, 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 que la rumba es larga Que bla, 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 que no somos niños Que bla, 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 que no tiren tanto Que bla, 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 que se corta el hilo Y mientras tanto pasa el que sigue Pero el que sigue dice lo mismo Y sin embargo nosotros vamos A contramano, a contraolvido Que bla, 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 que la rumba es larga Que bla, 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 que no somos niños Que bla, 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 que no tiren tanto Que bla, 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 que se corta el hilo La eterna lumbre de la esperanza Mueve tus pasos Mueve tus pasos Mueve los míos Pueblo que avanza Pueblo que avanza No se detiene El muro nunca Ha parado al río Que bla, 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 que la rumba es larga Que bla, 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 que no somos niños Que bla, 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 que no tiren tanto Que bla, 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 que se corta el hilo Que bla bla bla, 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 que se corta el hilo